Hola, en esta oportunidad les presentamos el alcoholímetro HANWAY AT8020. Bueno, en esta presentación veremos que el kit incluye los siguientes ítems. Encontrará su certificado de calibración de fábrica. Además, encontrará su manual de instrucciones y, asimismo, el equipo incluye una garantía de 12 meses cubierta por Alco Androj Perusac. El alcoholímetro se presenta con sus 3 pilas AAA alcalinas listo para iniciar a ser usado. Además, dentro del kit incluye 5 boquillas con celda antirretorno de polipropileno. Para el uso. Tenemos 3 botones, pulsamos el botón central por 4 segundos para el encendido. De la siguiente manera, pulsamos e inicia una cuenta regresiva hasta que aparezcan una C corriendo en pantalla, señal de que la persona debe soplar. Es en este momento donde colocamos la boquilla por la parte izquierda del equipo y el evaluado sopla por 5 segundos de forma constante y con presión hasta ver una señal LED en la parte superior de la pantalla. Una vez que vemos el LED verde oscilando, el equipo evalúa la muestra y tenemos un resultado en 4 dígitos. Pulsamos el botón derecho para iniciar una nueva prueba y, de igual forma, realizamos el mismo procedimiento. La persona sopla por 5 segundos, esperamos la señal verde y tendremos un nuevo resultado. Para visualizar las 10 últimas pruebas, pulsamos el botón izquierdo donde encontraremos una memoria. Para el apagado, pulsamos el botón central hasta que se apague la pantalla y guardamos nuestro equipo. Recordar mantenerlo fuera de polvo, alcohol y evitar golpes fuertes. Además, es importante estar al día en sus servicios de calibración anual y para ello, no duden en contactarnos. Eso es todo y hasta una próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.